Pero me dijo que la gloria ayer, que no era nada lo que habíamos visto estos dos años en el Congreso o lo que había ocurrido ayer, tratando el reglamento de uso de la fuerza, donde había que dar una unanimidad para seguir adelante. Y ustedes saben quién negó la unanimidad dos veces. No fue alguien de izquierda, no fue alguien de extrema izquierda. La negó Longton de Chile Vamos. Y resulta que Longton de Chile Vamos, que se negaba y todavía la gloria me dice, mire, yo no entiendo por qué. No entiendo por qué una persona que se dice derecha no facilita el trabajo. Bueno, resulta que Longton se distrajo y se puso a conversar. Calixto presidía la mesa y Calixto pidió de nuevo la unanimidad para poder seguir adelante. Y como Longton estaba conversando, se distrajo, se dio la unanimidad y cuando se entera de que se había dado la unanimidad, armó la casa de... Entonces me dice, es que tú no te imaginas, me dice la gloria, lo que vimos ayer es mucho más violento que cualquier cosa de lo que está aquí sobre la mesa. Entonces, ¿por qué les quiero contar esto? Porque resulta que es muy frustrante lidiar con una opinión pública que se está dando cuenta gradualmente de que el octubrismo no era lo que le convenía al país, que se está dando cuenta de que sus vidas están en peligro, mucho más de lo que estaban antes, pero que sigue siendo depositaria de la fe, o ellos son depositarios de la fe de la ciudadanía, llamados al momento a votar. ¿Por qué? Porque llevan una carátula, una chapa. Alguien dice, aquí está Gonzalo en la carrera echando mierda. Pero es así, es lo que ocurre en la Cámara, es lo que nos frustra todos los días. A mí no me frustra lo que hace Emile Schneider, no me frustra lo que hace la cara de Caliola porque es su agenda, la conozco. Ellos por lo menos se pintan, lo único que no reconocen en su actual son los 140 millones de muertos que son hartos, y no reconocen que sean dictadura la de Chávez, ni la de Maduro, ni la de Castro, ¿cierto? Pero el resto, el resto en su ideario lo reconocen. Ellos reconocen que no quieren a la Fuerza Armada, reconocen que les conviene esta situación de anarquía. Ellos, tú lo esperas de ellos, pero no lo esperas de un Mario Desbordes, que le dicen en Sandía, verde por fuera, rojo por dentro, pero no lo esperas de Chile Vamos. Y en realidad Chile Vamos, como lo dijo Axel hace un rato y a lo mejor pasó colado, Chile Vamos no es ni siquiera de centro-derecha. Hace mucho rato que mutaron y ellos son algo así como el PPD, como el Partido Radical, como los socialistas. Y lo último, algo que dijo alguien en un superchat, socialismo democrático, ¿han visto un hombre más estúpido que ese? O sea, ellos se dicen democráticos, pero ellos siempre van en la parada con los no democráticos, con el Frente Amplio y el Partido Humanista. Entonces, ¿cómo te puedes llamar socialista democrático si cada vez que tienes que elegir entre democracia y totalitarismo, tus votos van para el totalitarismo? Entonces, no se entiende y la gente cree que la reforma al sistema político los va a ayudar y lo único que va a hacer la reforma al sistema político es empeorar la situación en favor de los partidos políticos y se acaba la libertad de conciencia en Chile. Si se aprueba esta reforma al sistema político que es tan popular entre la población chilena, estamos mucho más grandes de lo que estamos viendo. Gracias.